hola y bienvenidos fans del via game soy leviator y estamos aquí en ciencias letras y pan un día más continuando donde lo dejamos episodio 54 qué tal os va chicos qué tal os va qué tal te va jominis qué tal te va minero qué tal te va cel está aquí cel hola cel no en serio mira un momento mira este bloque de aquí dime que tú también lo ves sí se llama pablo escúchame esto es un sandbloque incorrupto y hay tres hay tres en lo que está pasando hay cuatro mundos hay cuatro sandbloques incorruptos en este mundo no se pueden tocar no se pueden no se puede llegar a ellos no los has visto todos pablo no 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 puedes no puedes tocarlo no puedes interaccionar con él es sandbloque incorrupto porque porque no puedes interaccionar con él quítate el creativo hombre no no se puede ven hay más no lo has visto mira ven ven sígueme pablo la buberna sígueme pablo bueno aquí está el hijo de pablo y josema que bueno pablo este este es uno de ellos este es minero ganda y la chica este se escapa casado con jominis júnior y jominis júnior en la chica que está encerrada y yo tengo una pregunta que tiene que ver los dos lo ha gestado personalidad aburrido fueron fueron solos ellos solitos ellos se lo que están y se lo comen literalmente porque la mujer tenía el hijo y se lo comió y se lo comió porque el hijo no se ha referido a quien ha parido a parió 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 pablo no y yo también mira pablo ven aquí pablo por cierto este bueno aquí hay otro sandbloque incorrupto ves imperecedero es sandbloque imperecedero quien le pasa otro igual que no que no se puede tocar que no se puede interactuar y en la plaza del pueblo y otro de hecho la plaza del pueblo a que se debe eso hay un mob que como que coge bloques y los tira al suelo pues si matas al mob a mitad de esa transición digamos que lo que se queda ahí para siempre ese bloque se ha quedado así y no tenemos tenemos cuatro bloques imperecederos incorruptos aquí está el igual eso es lo que lo que voy a probar puede ser pero pero no sabemos quitarlos o sea que poco hay que hacer bueno en fin que que ha habido de nuevas que ha habido de nuevas no sé si habréis visto que no sé si se vio creo que sí que se vio la muralla la hemos estado ampliando vale va por ahí va por ahí dando vueltas y bueno que nos está diciendo que por cierto hay que contar una historia curiosa voy a intentar lanzarme lita mientras la cuento resulta que casi no hay más serie cel cuéntanos por qué y así hablas un rato el servidor está petando básicamente siendo destruido por dentro por unas fuerzas malignas llamadas falta de ram pero hay otro pero hay otro motivo y es que casi no hackean sí 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 o sea el servidor de repente me empezó a decir oye me están hackeando por favor sálvame el culo con mensaje con whatsapp ahí súper tristes hola puedo molestarte un momento soy el servidor y me están hackeando y me decía por qué no me hablas contéstame te veo conectado con quién estás hablando estás jugando estás jugando en minecube verdad jugando con otros servidores me ha como me ha como mola lo del litra y bueno al final por suerte nos han bueno aquí cada loco con su tema por suerte nos han hemos podido recuperar esto y vamos a terminar la serie que nos quedan seis episodios para terminar así que nada y qué vamos a hacer ahora pablo cuéntanos tú qué vamos a hacer ahora yo voy voy y soy el moderador no yo os voy moviendo de parlante a parlante pablo qué vamos a hacer ahora que lo cuente yo pues vamos a hacer una especie de coliseo no en las nubes en casi me va alto catapulta tú que eres el gracioso es que te estaba viendo volar mucho rato ya y he dicho sabes que intentando es bugear a mi guiberna seguido sabes tu guiberna debe morir tu guiberna tiene una pata herida por eso no vuela métele lore a la historia pero bueno pablo en fin lo mejor que se le puede hacer es sacrificar verán 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 uy hay que quitar esto porque ya nunca más bueno otra cosa no no hay que sacrificar nada chicos no hay que sacrificar nada chicos por favor seriedad bueno qué más luego además se ha fastidiado otra vez el mod del colonis o sea que hemos vuelto a perder la colonia no tenemos otra vez nada de lo que o sea no hay ningún aldeano ni nadie así que esto nunca va a terminarse así bueno bueno no pasa nada nos lo hemos pasado bien nos lo hemos pasado bien pues ya está así que nada y qué vamos a hacer pues nos dice nos dice cel que hay como mucha gente vale hay como demasiados aldeanos juntos y que no hay ram así que vamos a coger la película de la purga pues igual exacto vamos a coger a los aldeanos los vamos a subir como ahí arriba algún lugar mágico y maravilloso y vamos y vamos a matarlos con trampas y con y con magia y esas cosas vale parece bien y si no pues nada no en realidad le vamos a tirar ogros pero bueno oye no 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 escúchame escúchame con la cantidad de guardias que tenemos muchos ogros hay que poner para que para que mueran no pone dos o tres ojo ojo cuidado ojo que voy cargado perdón 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 que voy cargado perdón perdón ojo cuidado perdón que voy cargado que si no me encuentro a nadie no tiene gracia el chiste oye pedazo de perros podríais ayudar con la puta muralla pero la muralla fuera de cámara cuando no es divertido ahora que vamos a que que acabamos de decir que vamos a hacer a ver voy a hacer un momento primero una cosa rápida y mi oro rosa está aquí vale y donde crees sobre el gulag vale va 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 debe ser sobre el gulag vale y lo creamos desde lo alto ¿no? no pregunté ¿os acordáis cuando os acordáis cuando intenté hacerme un gato que salió corriendo porque le abristeis la puerta y se fue? no si bueno pues me crucé un puma en lo alto y acabo de llegar y él sigue en el mismo sitio porque estaba en un bloque rollo alto y no cago en la eh fel dime aquí hay una cosa que no funciona necesito tu ayuda o sea que no te vas a creer lo que tengo oye esta voy a ver que no es muy grande ¿qué tienes? tengo un igual es un igual es mi primo porque piru ¿qué? ah tienes un tienes un ¿has pillado un panda? eh bueno entonces vuestras piernas son más grandes ya sabes como porque son rojas no como la tuya porque la tuya la tuya no cree porque la tuya sal de la casa no camina especial ay dios cago en la vale salite de la casa voy 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 salite de la casa pedotudo momento voy 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 para allá voy para allá che puto ¿qué? ¡madre mía! ¡míralo! 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 no camina arrastra y pulo es que el pobre tiene almorranas tío ya ves gusanitos ala pobre celito tío es una monada ¿se parece a ti? no se mueve no se mueve ¿qué te pasa? no se mueve papá ¿por qué no se mueve el pez? porque está nadando está durmiendo lleva tres días durmiendo boca arriba ¡hola! pero no la pegáis hijo de pueblo ¿quién la pega? ¿quién va a ser? un reviento Pablo que esto no funciona que ya lo probamos pero no mates pero no mates al panda Pablo no mates al panda vamos a ver aquí nadie mata ni a las guivernas de cada uno ni al panda de cel pero que yo no le he pegado pues si le ha pegado él ¿quién es él? ¿quién le ha pegado? él el yo miño que yo no le he tocado vamos como muere mi panda que se le da de comer para ¡honda! toma se le da pollo ¿le he probado al azar? pues sí se le da pollo se le da pollo pollo ¡bueno! ostras ¿tú no sabes que los pandas son omnivores? omnivores sí solo comen duermen y follan no son omnivores comen bambú y pequeños roedores míralos oye ahora que estéis juntos deberéis decidir qué hacer con vuestro hijo escuchad escuchad no sé si funcionará porque yo no sé las intrincas ataca tortuga las intrincas del mod no las conozco ¿en serio? pero hay una forma de convertir a uno de vosotros en rey y el rey puede ejecutar a alguien mira a tortuga no le pegues a la tortuga tortuga ataca tortuga no el rey puede ejecutar a alguien ¿podemos convertir? no ¿convertimos a Josema en rey? si Josema en rey ¿estás seguro? la puta madre toma Ickko tú eres el rey a partir de ahora ¿cómo se hace la corona? ¡dame la corona! es que la tienes que hacer tú solo si la crafteas te conviertes en rey pero es que no sé cómo mira nuestro hijo vuestro hijo vuestro hijo es un labriego que se fue de su hermana te regalo mi casco ¡ay! ¿sabéis qué puedo hacer? matar a vuestro hijo y uno de vosotros recibirá el tren de juguete ¡no! para lo de invocar podemos invocar a la muerte oye eh fel dime que no hay corona ¿este mod no tiene corona ya? ¿lo mato yo? no no ¿cácer al niño? pero vamos a sacrificarlo o algo este mod ya no tiene ¿qué dices tú ojo? pero es mío el comsalaya no tiene corona ¿eh? vamos tiene anillitos y tiene pero que ya no tiene corona uy que raro pero bueno eh ¿matamos al niño o qué? pero vamos a ver ¿qué ha pasado? ¿dónde se lo ha llevado? no sé se lo ha llevado ¿vamos a hacer lo de los aldeanos o no? no soy José vale va vamos a hacer los aldeanos que se nos va un momento de decir la puerta que está el perro en raje todo pesado el chucho sus suscriptores se imaginan un toro ahí ya lo han visto bueno ya lo han visto salió en un vídeo pero no lo ha visto ni Dios pero bueno ¿dónde está? aquí hay que matar eh bueno vamos a hacerlo aquí sobre el gulag y así donde todo empezó todo a cabo no se te ha oído Pablo el ajo José que devuelve a nuestro hijo yo yo paso de vuestra mierda yo voy a hacer el gulag o sea el gulag la arena de combate vuestras mierdas me dan bastante igual a estas alturas en plan no sé es su hijo si quiere ya se lo ha vuelto a llevar si quiere follárselo cosas más raras se han visto ¿sabes? entre pedimos y cosas así sí pero no podemos poner directamente como si fueran yo creo que por eso el hijo yo creo que por eso el hijo no salió un ataque o o algo de de mob quiero decir no puedo poner aquí fuera de muralla un mob y a ver qué pasa que a ver yo hice para que los tíos no salieran porque si no iban a salir y no iban a saber subir si tuvieras un mob claro que sí claro que sí el mejor mob que podías poner claro que sí el mejor que podías poner claro tío es el mejor el mejor mob que podías poner no hay laga en el servidor toma más laga pues me cago en tu padre porque madre mía ¿qué habéis hecho? de vender las murallas hijos de puta es que no es que es que es que están hechos para no bajarse por eso no sé van a morir cel cel tú y tus ideas de bombero podéis comerme los huevos ¿para qué planeo nada? ¿para qué planeo nada? si vas a hacer lo que te dé la gana ¿dónde hay que pegarle tío? al centro me están pegando me están pegando ahora ya está ¿ves? ningún bug ninguno tío te has cargado un montón de soldados pero no le vamos a hacer eso pero pero en un coliseo ¿para qué decimos de hacer cosas si luego vas a hacer lo que no te la gana? no lo he entendido ¿para qué decimos de hacer cosas si a ver si queréis nos montamos una historia si hubierais venido a las 7 podríamos habernos montado una historia super guay de gente viniendo pero como no vamos a hacer el coliseo y ya está sois unos erráticos y aquí estoy yo el único trabajando es que qué ganas de acabar la serie ya pero que ¿de dónde lo quieres? si vinieras es que he ido antes si no hay hecho caso un momento que quite las las nubes ¿dónde están las nubes? detalles detalles ¿está las nubes? ahí no hay nubes tiene el puto cielo tío joder ¿dónde está el cielo? ¿dónde está el trabaja esclavo? ¿dónde está el pollo? es que se va a hacer sus mierdas no dice nada a nadie y creo que no sabe todavía no entiende que lo que haga él no se ve en el vídeo creo que ese concepto de quien está grabando no lo entiende del todo ostras ¿nos casamos? por favor espérate que me quita el edit he intentado casarme con un pollo pero no me ha dado la opción no, no yo creo que no me he casado con nadie le diría a todos mataputas hola ay bien ya estamos casados eh ¿os habéis casado? escúchame ¿te parece el lugar? por supuesto pero pero si tú le das a tener un bebé ¿quién lo va a tener? ¿tú o yo? porque yo no lo quiero peludo ¿cómo que no? ven pa' acá va venga va venga venga va vamos a hacer un cuiki un cuiki sube un cuiki un cuiki no un cuiki un cuiki no sé lo que es cel porfa cel un cuiki ahora no ay me vas a dejar con las ganicas ahora no me apetece madre mía ya está en su día ya está en su día sí pues toma aspirina está en sus días el panda el sexo es antiestaminico cariño ¿quieres un paracetamol? ¿por qué? si no me duele la cabeza ¿vas a follar? es antiestaminico ¿eh? que es antiestaminico del sexo es decir me duele la cabeza coño pues a follar como cerdo porque como cerdo a ver vamos a ver chicos vamos a hacerlo todos en la misma dirección porque esto porque esto vamos a ir todos en la misma dirección porque si no bueno Pablo ¿tú te acuerdas de cómo hacer alguna trampa? sí ostras cuando dijiste lo de las trampas cuando dijiste lo de las trampas me vino a la cabeza una cosa tío Alefer y Estrolian exacto exacto ¿no escuchaste el audio? ¿no escuchaste el audio? ¿qué audio? que te conté que yo tenía unos amigos que hacíamos tal a ver yo me acuerdo del canal de Alefer y Estrolian en aquel momento que en plan que subieron que subieron de suscriptores muy rápido y eran como los competidores de Leviagames es que nosotros lo que hacíamos era en un server hacíamos dos juegos de dos entonces montábamos nos dábamos como una semana entonces en creativo nos montábamos nuestra casa con trampas y escondíamos un diamante entonces un día quedábamos hijo de terna y decíamos vale en supervivencia hay que encontrar el diamante de los otros entonces teníamos que encontrar la casa de los otros esquivar todas las trampas llegar al diamante eso da pa serie yo me pido con cel estaba muy guay yo me pido con cel estaba muy guay pero claro hay que saber hacer muchas trampas entonces yo esa temporada aprendí muchísimo de hacer trampas y tal vale porque ni te imaginas lo que llegamos a hacer vale escucha yo esto lo haría un poco más grande no no cel 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 un poco más grande un poquito al menos pero de ahí a que me acuerde y además hay que iluminar porque abajo detecta que es de noche vale pues voy mientras construís voy a ir a probar cosas vale a donde a otro mundo no por aquí la dinamita puede no funcionar pero vete lejos no no la dinamita funciona a ver trampa sin dinamita porque escúchame si explota la dinamita corre el riesgo de que se cargue otras trampas ah bueno esta vez tío pero hay que hacer una especie de pilares algo chulo cel 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 y ahora pero aquí en medio aquí no sé tío ellos lo hicieron delante de mí en la iglesia pero tiene que ser ya me has tirado al panda josema voy a ir a tu casa ya me has tirado al panda arreglarte arreglarte de fin no me josema párate ya que pesados que soy tengo que ir a tu casa a terminar de arreglar de sanirla no al final lo quito ostras aquella cosa tan cutre el cable que cruzaba la casa porque lo quito este porque no funcionaba y no venías cabrón pero tío cel es cel es como rayma 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 justa se ha acabado hoy y te has y te has hecho una paja pero vamos no mira a ver esto es un intento vale de cama redonda jajaja madre eh los espejos los espejos pablo y pablo y josema ya no están casados se divorciaron es verdad yo creo que yo creo que fue el trauma lo que el trauma lo que hizo que los hijos estuvieran faltos faltos de amor digo que yo los quiero mucho pero pero has quitado la cama redonda hombre vamos a hacer esto vale yo tengo faena tío yo tengo un proyecto 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 y para subirlos aquí ¿qué? arañas para subir a los aldeanos aquí fácil sígueme subes y ya está eh espera voy a probar si eso funciona arañas hola vas a ser la elegida kim el peletero sígueme kim juan no kim el peletero kim juan kim juan dislexico de mierda joder míralo hola kim adiós kim pero pero no los mates así no hombre pero era era kim kim tenía que morir así entonces entonces que os habéis dejado un hueco ahí no 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 a esos cuatro no hombre cuatro son muchos que dices que va puedes matar a uno josema a uno a uno a uno no no tires más oigo pero porque no le ponemos monstruos pero porque 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 no lo pero por favor porque que aún no está terminado que aún no está terminado ay señor dejad que pablo dejad que pablo es que están ya haciéndolo y no hay que hacerlo aún ataca pájaro yo tengo que probar cosas pero vas a tardar mucho pues no sé a ver se hace en cuestión de segundos esto eh pero yo lo digo porque o sea no vamos a estar todo el episodio esperando a que el señorito termine sus trampas mira el pájaro como cae ¿quién está tirando pájaros? eh hacedlo de día eso aquí va mira hola que guapo nunca lo había visto este diseño con la coleta así pablo si las trampas luego no van a si las trampas luego no van a servir bueno no lucha por mí aquí vienen los dos a por mí ojo que no llevo armadura hola no no hay no hay ¡Josema! ¿qué? míralo no 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 si yo ya estoy en supervivencia ahora ya está ahora a ver si me acuerdo de cómo era el pablo que no podemos estar mucho tiempo con esto que hay que subir a los aldeanos ya que debe de ser ahora voy a hacer tiro al pájaro y nosotros desde arriba volando con las wyvernas tiraré con los ejercitos de los pájaros macho oye Ángel dime ¿puedo hacer la prueba de tirar un ogro desde aquí? ¿cómo desde aquí? bueno ¿cómo que desde aquí? se mata creo yo ¿no? ¿tú crees? yo creo que se mata hombre hombre si le das al árbol si lo tiras tan bien ¡no! 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 ¡el edificio! ¡no! 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 ¡ay dios me cago en ti Josema creo que me costó hacer la torre ¡claro! ¡claro! ¡ay dios! esto la serie es muy caótica si hay más de tres personas juntas ¿eh? si está Josema no si con Josema al menos hacía cosas desde que has llegado tú aquí en Lianteres tú picha brava en DSH en DSH no eras así ¿eh? créeme que sí estaba ahí escondido puteando a los usos ¿los atraemos ya? sí traelos a todos ángel vamos a todos venga va pablo pablo ya prepara la trampa funciona o no pablo ya la trampa voy casa por casa sí 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 yo voy a esta torre tú ve a la otra que está vacía creo que la otra está vacía ¿eh? pablo se nos ha muerto se nos ha muerto hola buenas tardes venimos a hablar desde el coliseo ¿estaría usted impreso? sí cuéntale no perdona somos los guardias que están yendo a ver por favor por favor que digo por favor a ver en fila en fila hay los niños también ¿no? sí 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 aquí madre mía el carnicero mujeres y niños primero madre mía madre mía pero si tú eres ciego colega ay dios esto va a ser una sangría ¿eh? qué buena está la sangría madre mía hable el borracho ha tardado el otro edificio está vacío por favor síganme ah todavía ha quedado oí va qué tontos son es que son súper idiotas no yo creo que unos poquicos oí va que estás embarazada da igual también mejor vale por dos dos por uno Pablo estás ya Pablo hombre buenas tardes tenéis que ojo tenéis que darle a cada uno establecer hogar y puedes irte pero darle establecer hogar porque si no se va a hacer de noche y se van a ir ¿en serio? sí 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 si no si no le das a establecer hogar se van a se van a ir por la noche pues no hacemos de noche tío ya está ya pero hombre la idea sería que bueno iba a decir que la idea sería hacerlo de noche sería más divertido ¿no? mira la niña esta qué pequeñica eh Josema Josema el fruto de tu pecado también ¿o no? no eso Pablo y yo tenemos que vale aquí hay un montón de guardias ¿cuántos quedan? ahí van los guardianes de los guivernos sígueme ay está embarazada qué penita ay qué lástima oye el panda de cel también no 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 el panda de cel déjalo hombre en la muralla no queda nadie no 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 te reviento la vida Pablo 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 ¿no me oye? ¿me está ignorando? ¿cómo va el rollo? te está ignorando no te preocupes ¿pero por qué? ¿por qué me odia? porque te odia ¿por qué? Pablo que te echo yo Pablo que ya que hagas tus trampas que ya no nos queda tiempo que esto vamos a hacerlo ya haz lo que tengas que hacer y lo activamos Ángel ¿qué? para liarnos siempre a dame para no liarnos ¿qué? vaya arrea voy a ver voy a ver si ha quedado alguno más ahí van los clérigos quedan los clérigos los de la iglesia Pablo ayúdame dale a establecer hogar a todos estos si puedes irte establecer hogar venga señoras monjas tocan los maitines tú sígueme ¿pero qué dices? que estaba aquí una sacerdotisa con una señora practicando actos impuros madre mía como está el clero colquiano ¿eh? es normal las congregaciones fíjame lo que era ay y he perdido la otra bueno una menos en canarias el servidor está cargado hay muchas entidades el servidor pone pájaros vale pues lo vamos a dejar aquí en este episodio que así de media horita más o menos es lo que solemos hacer y y en el siguiente episodio ya ya toca pero vamos a levantarlo ya en el siguiente episodio ay en el siguiente episodio hasta la próxima adiós agur